Vamos a ver cuánto hago de mi casa a la playa en bicicleta. Yo le calculo hace unos 3 minutos o 4, 5. Vamos a ver cuánto hago. Ya lo tienen abandallado, apañado. Vamos a ver cuánto hago de la playa en bicicleta desde mi casa. Esta es de la gente que es vieja, se pesa la playa y no regresan con ellas. Vamos a ver. Aquí si de plano me tengo que bajar ¿Por qué están estos árboles? Parece que el día de hoy voy a concurrir a la playa Me viene acompañando ese perro casi ¡Fido! ¡Fido! Ni me pela, es el balo suyo Yo también voy a nadar a ver si no hay una poza A ver si hay alguna poza desocupada Pero ya está hora de estar ocupadas todas las pozas para nadar ¡Fido! 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 Esto es lo que hice de mi casa a la playa El mar Caribe Menos estos 10 segundos que estoy aquí ¡Fido! 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 ¡Fido!